El Pusilibro Esta es la cima Estamos en la pared Aquí se ve todo el aire de Huesca No la viz Si bajásemos un poquito Veremos el castillo de Loarre Loarre Así que desde aquí se ve Moncaya El Pusilibro Ya la habíes oiga Y los que ya la han oído Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. La última vez, y luego me dije antes, es todo vuestra abajo, y yo parezco Jesús Caio. Hemos visto pocas aves, ahora había unos buitres que se iban hacia Aguara, pero no hemos visto nada más que buitres, así que en cuanto a hoy no se iba hacia el frutífero, pero vamos, así me ha pasado. Esto está lleno de cabanas de vaca, así que pensamos, si no, pensamos con el frutífero. Bueno, seguimos por... ¿dónde seguimos? Por ahí. ¿Dónde está el cencito? ¿Dónde está? Una mierda. Estos son los ejemplares que se pueden encontrar en la naturaleza. Esto es de vaca. Ahora mismo tengo una almigas en el pie. Bueno. Aquí se acaba el viaje. Sí, sí. Amén. Amén.